¿Por qué? Difícil, porque esto es difícil. Tranquilo, no te pongas nervioso. Vamos a conversar como hermanos que somos y que todo fluya. Mi gente de la FEDE CUTO, INCABET nos pone a bailar este fin de año con una promo que no te la puedes perder. Tú puedes ser uno de los ganadores de la camionetaza cero kilómetro o el pozo de 450 mil soles en efectivo. Participa registrándote en INCABET, escaneando el código que aparece aquí o dale click al link de la discreción. Busca la imagen de la promo y sigue los pasos. Y listo, ojo, que además tu primera apuesta es gratis. Esa camionetaza puede ser tuya, sobrino. Y si no, te llevas los 450 mil soles en efectivo. Pero como paga INCABET, INCABET, la emoción de ganar. ¡Súbele la música! Me he estado dando entrevistas por muchos años. Y bueno, te has vuelto periodista, comentarista. No, yo no soy periodista. Cuando volvés, por favor, volvés y pienses. Loco, ¿qué pasa, loco? Controlete, muchacho, que esa niña no es pa' ti, ni pa' mí, ni pa' ti. Es el loco. La conoce, la conoce. Y una vez me llevaba a Santa Clara y yo dije... ¿Para qué subí, dije, a este carro? Y me llevaba... Su mamá vivía en Santa Clara. Y yo dije, este viejo es pato. ¿En qué momento me hace la mano así? Claro, yo decía, en qué momento me toca la pierna. Pero bueno, al final, todo da vuelta. Y después me la desquité. Eso fue... Para mí fue terrible eso. Hay que contar las cosas. Sí, claro. Yo estaba sentado esperando. Y en un momento baja la cabeza y comienza... Olucho, ¿qué pasa? A mí nadie me quiere. Nadie me respeta ni me quiere. Parecía... ¿Has visto la película esa? La del Sambo que cura vida. Milagros inesperados. Se parecía John Coffey. Acá me quité el chopper, no el polo. La diferencia es que tú casas 47, pero cañón corto. Yo caso 43, cañón largo. Nos hemos bañado juntos. La fe es lo más lindo de la vida. Hola, mi gente maravillosa de mi programa La Fe de Kuto. Como toda entrevista, siempre empezamos agradeciéndole a Dios al diario Trome, al diario Papá. Pueden ver la oportunidad de llegar a todos ustedes con este programa maravilloso que los está haciendo que la pasen espectacular en familia. Y quiero decirles que estoy emocionado, mi gente de La Fe de Kuto. A ustedes que les guste el aguadito les encanta. Esta entrevista ha costado sudor, mucha paciencia y mucha fe. Porque La Fe de Kuto es lo más lindo de la vida. Así que no dejen de ver tampoco los otros programas que están espectaculares. ¿No, Gachano? El de mi capitán, el Puma. Espectacular. La del condo Mendoza. De Puchún. Uf, pero la de Paolo no lo vea. Porque ese enano es un peligro, es un peligro. Así que, compártanlo por favor, compártanlo. Pero el entrevistado de hoy día, lo considero como un hijo en primer lugar. Porque lo conocí en el 2000, cuando vine de Bélgica, en julio del 2003. Lo considero como un amigo, es un hermano y aparte lo escogí, padrino de mi hijo mayor Luis. Nuestro invitado de hoy es una persona muy especial para mí, él lo sabe, la familia entera lo sabe. Y le doy muchas gracias a Juan Manuel Vargas Risco, por haber aceptado la entrevista en el programa La Fe de Kuto. Un aplauso. La entrevista más esperada. Y con esta, cerramos el año con el programa La Fe de Kuto, con un invitado de lujo. Más que de lujo, creo que es una persona que es muy importante para mí y mi familia también. Y el día de hoy vamos a tener una conversación entre amigos. Siempre contando las historias. Hemos pasado momentos inolvidables y los seguimos pasando. Así que, Juan Manuel, las cámaras son tuyas. Quiero agradecer más que todo por la invitación, Luis. Sabes que no me gusta hablar mucho. No he estado dando entrevistas muchos años, cuando me fui de la U en el 2018. Y bueno, te has vuelto periodista, comentarista. No soy periodista, yo no soy periodista. Juan Manuel, por favor. No empieces, estamos empezando calentando motores. Bueno, no sé qué has hecho, qué estás haciendo. Es un programa de amigos. Yo estoy realmente en una conversación entre amigos. Es agradable y la verdad que me da mucho gusto en lo que te estás desenvolviendo. Y bueno, por qué no aceptar una entrevista de, como tú lo has dicho, como un padre, un amigo, un compadre. Y bueno, para empezar y comentar un poco de anécdotas que hemos vivido a través de tantos años, ¿no? Que nos conocemos y hemos pasado momentos juntos, ¿no? Sí, claro que sí. Y para mí, yo creo que Dios pone a las personas indicadas en el camino. Y creo que cuando uno cuenta la historia siempre tiene que contarla como fueron, ¿no? La verdadera, no la que has inventado. La verdadera, ¿no? Bueno, yo lo conozco a mi compadre Juan Manuel cuando llego de Bélgica y fue una conexión ahí en el instante, ¿no? Porque él todavía está ahí. Rápida, rápida. Rápida, ¿no? La confianza. La confianza. Me la gané, me la gané porque a cualquiera tampoco le daba la confianza que tú querías. Y abusaste de eso. Un poquito abusé. Creo que... Vamos a ir hablando poquito a poquito y vamos a llegar a las cosas que me has hecho pasar, los problemas que me has metido, pero acá estamos. ¿Quién dice que la fe es lo más lindo de la vida? En el programa La Fe de Cuto. Tú sabes, Juan Manuel, que acá tenemos un juramento simbólico acá del programa La Fe de Cuto. Así que, por favor, puedes levantar tu mano derecha, por favor, y vamos a empezar. Voy a tomar juramento. Juan Vargas. Jurá decir la verdad. Nada más que la verdad. Acepto. Si así lo hicieras, serás recompensado con una rica carapuga con sopa seca que te encanta, te fascina, y la criticas del Cuto 16, pero qué bien que te la comes. Del restaurante Cuto 16. Acepto decir toda la verdad, pero echaré un poquito más de color porque está muy amarilla la... Ya empezó, ya empezó él, ya. Más con... Para decirle a mi hermana Diana, eso va a salir, ¿ah? Sí. Un poquito, un poquito más de color nada más. Ya, ok. ¿Te gusta el color? No, no, Dianita, no. Ah, ya. Porque tú sabes que... Sí, Dianita es mi amor, Dianita es mi amor. Y tú sabes que estás con tarjeta roja. Amapri, Tobias. Sí, tengo que revendir cámaras. Pero Dianita, mi programa La Fe Cuto reconoce que estás en juramento. ¿Qué estás en deuda? ¿Con qué? Que no iba a visitarla. No iba a visitarla muy seguido. Antes iba más seguido porque estaba de Magdalena a Samiel. Pero ahora de La Molina ella es un viaje interprovincial. Así que ahora... Compadre, ¿cómo haces para venir? ¿Yo como si vengo cuando tú quieres que yo...? Porque de un delivery te cayó por acá y llegaste acá, porque si no, no. Tú sabes que antes de venir acá al programa estaba pensando en el camino. Y justo me acuerdo de esa canción que me hace recordar. Loco, ¿qué pasa loco? Controlete, muchacho. Que esa niña no es pa' ti, ni pa' mí, ni pa' ti. Ah, el loco. La conoce, la conoce. Y ya delgado, y ya delgado, y ya delgado. Juan Manuel, cuéntanos tus inicios en el fútbol. Es verdad que se cuentan muchas cosas de... Es un mito lo de Chalaca, que hay una terraza de Miraflores jugando. Aclara bien ese tema, porque muchos me están diciendo que aclara ese tema, si es verdad o no. Chalaca está vendiendo humo. ¿Cómo fue ese...? Chalaca es el típico entrenador vende humo, hablador. Ha sido mi entrenador encantolado. Sí, sí, sí. Pero, como te digo, es un padre para mí. Tú mirá, yo voy a contar una anécdota que nunca lo dije. Me fui a una... Primera vez que iba, para esas que leen las cartas. Ah, la gitana, ¿no? No, 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 la gitana. Era una vecina que vive al fondo donde yo vivía, en Magdalena. Ya. Ahí, en la quinta. Y al fondo vivía una señora. Que... Ella leía sus cartas. Leía las cartas. Y se ganaba su... Porque cada su leía, se ganaba sus 40 solas y así. Y yo de curiosidad, tanto que... Decía y una vez me... Y es verídica. Me dijo... Entre tanto, he dicho yo, una persona de color oscura te va a ayudar. Y yo dije... Ah, bueno, la escuchaba, terminó y pasó el tema, ¿no? Y... Yo estaba en universitario, estaba en las menores, porque yo estaba en la U desde el 95. Y... Por cosas de la vida, me rompo la frente y me voy de la U un año. Y en ese momento fue cuando me leí la carta, ¿no? Después del accidente. Después del accidente. Pasó... Porque... Tengo familiares que... Son creyentes y eso se respeta, ¿no? Y me voy, entonces me dice una persona de color oscura, morena, te va a ayudar. Y... Dicho y hecho, me rompo la frente. Ya no quise volver a... Regresé de nuevo a la U. Pero ya no lo veía como antes y bueno, total que dejé de jugar. Y... Pero en este caso fueron tres personas que me ayudaron a mí en ese momento. Que fue... Tener una... Fue Lucho Sarguana, papá. Ah, mi profe, también me dirigió Lucho Sarguana. Ya, Lucho Sarguana. En la U también, menores. Eh... Pero eso fue al inicio, Lucho Sarguana. Y Lucho Sarguana, el profe negrito. Claro. Pero fue al inicio. Y cuando me rompo la frente, yo empiezo a jugar. Después de un año ya estuve con mi primera novia. Ya no quería ir a entrenar. Porque... Tírate al abandono. Tenía los amigos... Me iba y cuando regresaba habían ocho gatos ahí queriendo comer ese pescado. Y entonces cada vez... Ah, llena, llena era. Me iba... Claro, yo me iba a Fertiza, me iba a Fertiza y tomaba la 21. Que pasaba por todo el Callao. Venía y justo me estacionaba ahí. Bajaba en el paradero para ir a verla y volteaba. Y ya habían ocho hijos menores. Puta dica de hace. Eso fue una. Ya. Total que termino con ella. Y me voy a uno. Justo había llegado una nueva del Callao. Se había instalado ahí también a media cuadra de donde yo vivía. Ella jugaba a vole. A mí me gustaba jugar vole. Yo estaba en toda la vaina. No te conocía en esa faceta. Sí. Estaba ahí y entonces jugaba fulbito. Y como no estaba en la U me había recibido mayor. Ya tenía. Me había cicatrizado todo. Y jugaba, jugaba hasta que estuve con esta y de nuevo pasó lo mismo. Y dije no, acá no. Me iba y de nuevo los comelones. La hiela. No se podía tener en ese barrio. Era muy peligroso. Así que ya me lancé para la victoria. Ahí conocí a mi mujer. Pero eso ya después más adelante. Y entonces un día me meto ahí a Interclubes. Me meto a Interclubes y me fui a jugar al Terrazas. Solo por tu cuenta. Sí, por mi cuenta. Y no, llegamos un equipo a jugar al Terrazas. Y ahí lo encuentro el equipo de Chalaca González. Chalaca iba a jugar ahí con sus hijos. Iban todos a jugar ahí. Total que jugábamos todos. Y yo entraba fuerte después porque sus hijos también entraban. Y él no le corría la patada. Entonces Chalaca le hago una guacha y me dice. Oye, mocoso con... Me malcriaba el tío. Yo normal. Y entonces pasa el tiempo, ¿no? Y me voy a donde Salguana. Porque Salguana también tenía la... Justo había un tema de la U. Y la Unión Minas. Y todas esas cosas, ¿no? Y... La vaina fue así que ya pues jugábamos todos. Pero yo, como tú dices, ¿no? O sea, prácticamente ya no me importaba tanto, ¿no? Porque ya una vez que salí de la U dije no. Y entonces... Entrenaba ahí, jugaba con Lucho de Salguana. Y un día lateando por mi barrio me iba a la... Ahí al chamochumbi. Ese es cierto. Tu corne ahí, ¿no? Ahí era... Ahí jugábamos todos. Yo desde que empecé... Te venía del colegio. Conductivo, diciendo. Conductivo, ¿no? Ahí aprendía el tema de la patada y... Y... Se cuadra un... En ese momento tenía un... Una camioneta, no me acuerdo muy bien el modelo. Y se cuadra y... Un... Se ha estacionado. Nos va a levantar un... Es que en esa época había eso que... Hubo unos... Que te levantaban. Nos quedaban caminando y... Está que... Está lo mismo... Oye, profe, le digo. Oye, piraña de mierda. ¿Qué haces lateando? Quiero ver... Te voy a invitar a... A comer. Y me llegó a San Antonio. Me llegó a San Antonio. Y justo... Él estaba en la Sub-20. La Sub-20. Él estaba en la Sub-20. Y... Y me dice. Oye, te invito... Para que hagas la prueba. A la... A la selección. Pucha, que... Habían todos. Pensaba tu... Estaba tu sobrino. Estaba Paolo. Había gente que ya había... Estaba en equipos grandes. Yo era un 2... Un NN, pues. Pero estaba... Estaba... Yo había jugado... Había jugado en la U. Había jugado en la Catedral 83. Había jugado Copa Fin. Había... Pero a la raíz del accidente... Me fui. Y... Me puse a entrenar. Pero Chalaca me jalaba en su carro. Y... Porque él no sé por... Vivía por cerca. Pero me tiraba... Por ahí. Me tiraba... Y una vez me llevaba a Santa Clara. Y yo dije. ¿Para qué subí? Dije a este carro. Y me llevaba... Su mamá vivía en Santa Clara. Y yo decía. Me está llevando pa' Chocica. Y yo dije. Este viejo es pato. Este me ha visto... Es que ese del barrio te era podrido. Como uno. Claro. Tú dices. ¿En qué momento me hace la mano así? Claro. Yo decía. ¿En qué momento me toca la pierna? ¿En qué momento me toca la pierna? Pues yo me metía más. Pasábamos Chocicas. Llegamos a Santa Clara. Ahí vivía su mamita. ¿No? Allá regresábamos. Y ya... Hasta que se me pasó el miedo. Yo iba a entrenar. Iba a entrenar. Y veía que los de la Sub-20. Poco a poco se comenzaban a ir. Pues ¿no? A comenzar a ir. Y a limpiar. Ya. Ya. Ya empezaba el sudamericano. Ya. Y... Pero como yo entrenaba. Jugábamos. Pum. Me agarraba a patadas con los que están ahí. Hasta el... Pucha. Le decían. Profe. ¿Quién es ese? Es su hijo. Y... Claro. Claro. Te estabas padrinando prácticamente. Y entonces. Pucha. Porque botaba a algunos pues. Porque ya le llegaban. Venía. Me acuerdo. El ayudante. No me acuerdo cómo era. Porque estaba el... El corazón. Que tiene el corazón de burro. Que le decía. El zurdo. Este. Aliaba. 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 El preparador. Pucha. Me miraba. Y él me decía. No sé qué le has hecho a este. Pero este quiere. Está mal. Pero el problema mío. Es que yo no. Él no me podía. Yo no podía quedar entre los 20. Porque yo no. Yo no estaba jugando. En un club. Claro. Ese era un problema. No tenía. No tenía club. Y entonces. Eh. Ahí entra también el profesor Javier Chirinos. Que él tenía la. Estaba en la U. Tenía la sub 20. Estaba. Saluana. Que había hablado también. Y Chalaca habla. Y regreso a la U. Regreso. Regreso a la U. Eh. Juego un par de partidos con la sub. Con la. Prácticamente la reserva. ¿No? De la. De la U. Y en ese momento. Eh. Crece la. 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 La historia. Pues. Porque. Yo. Entrenando con la. Con los muchachos. Ya yo estaba inscrito. Todo. Y todavía no. No empezaba el campeonato. Y para ese momento. La U. Se fue a huelga. En el 2001. 2002. Creo. En mitad. Con Piazza. Si. Se fue a la huelga. Y. Y. Chirino dice. Da la lista de convocados. Y jugamos con Cienciano. Pa. Y entonces. Se presentó la Fepe. La Virgen. Se presentó el de arriba. Debuto. Y pum. Le mete un golazo a Mauriño Mendoza. Pues de media cancha. Y bueno. Y para terminar ese tema de. Y Chalaca. Me ve que. Debuto. Hago el gol. Piazza. Me sube el primer equipo. Y ahí. Chalaca. Me llaba. Al sudamericano. Y empezó la historia con. Con el viejo. Y. Que es como un padre para mí. Él lo sabe. Aunque no hemos. Hemos perdido. Contacto. Porque. Está tomando mucho. Ahora te paso. Ahora te paso. Ahora te paso. Ahora te paso. Como entrenador. No volvió a dirigir. Cuando tú. Te das cuenta. Que tienes esa. Porque. Yo me acuerdo. Una vez jugamos. Fulvito. Y metías unos fierrazos ahí. Cuando tú. Te das cuenta. De ese potencial. De pegarle. Tú practicas. Y cómo llega el momento. Porque no cualquiera le pega. Yo también. Uno juega. Pero no es. Tú sí le pegabas. Pero una forma. De una forma así. Al balón. Que. Que agarra una comba. Y llega con una potencia. Dónde tú. Practicas. Pues. Yo siempre practicaba. En el momento que. Eh. Eh. En ese momento. Se jugaba con pelotas pesadas. O sea. Nosotros jugábamos. La de la que era la dura. Que cuando se mojaba. Esa que te caía. Y te dejaba la cara. Como aliquio. Así. Malograda. Y entonces. Eh. Practicaba. Practicaba. Siempre. Boom. De afuera. Y me gustaba pegarle de lejos. Siempre. Siempre. ¿Te ha gustado eso? Siempre me gustó. Desde que jugábamos en cancha chiquita. Grande. Y. Siempre me gustó. Me gustó eso de. Y bueno. Más que todo. Ya es un. Lo único era. Lo mío era la potencia. Y. Y. Bueno. Lo. Lo. somos música. Cuando fui a Italia. Ponía a Los chiquillos. Que me lanzen las bolas por los costados. Y Les pegaba de afuera. O Le pegaba. Siempre entrenaba eso. Mi gente. De la fe. El cuto. Todo. tiene un. Una parte muy importante del ser humano. Que es la gratitude. La gratitud. Es el valor. Más importante del ser humano. Y que lindo. que mi compadre, el Loco Vargas, cuente esa historia del profe Chalaca. Esos detalles que hacen la diferencia cuando uno tiene la oportunidad de entrevistar a personajes con historia en el fútbol peruano que han podido jugar en la selección, en el extranjero, ser exitoso. Y siempre no hay que saltearse, no hay que saltearse, siempre hay que contarle las cosas como son, porque solamente se decía una partecita de la historia de Chalaca. Que realmente la gente no sabe cómo uno inicia, ¿no? Porque uno inicia también de abajo y también uno no ha llegado fácil. O sea, una cosa es salir y el tema económico, tú mismo sabes que pasaba, me recogías en la marina. De ahí vamos a llegar cuando te quedaste dormido, de ahí me partiste de corazón, de ahí vamos a contar esa historia. Pero eso es lo lindo, ¿no, Loco? Pero a ti no te decían Loco. Tu primera chapa, como yo, por ejemplo, cuando Cuto empieza, la gente no me decía, me puso un periodista que justo estábamos hablando con Guachano ayer, Leite García me puso Obelisco, ¿no? Porque yo vivía en el Obelisco. Pero tu chapa, tu primera nota te lo hace este señor que está ahí detrás de cámara, más conocido como Guachano, y te llega a convencer de ponerte una máscara de chuqui. Y tú ahí, ¿sí te la pusiste? Está en el archivo. Ahí el archivo. Estaba juramento. Sí hay el archivo. Sí, por el tajo, pues. Y de ahí, Chalaca también me decía, chuqui. Y de ahí, Loco salió porque ya lo imperativo que era y todas esas cosas, ¿no? Pero después, ya los tiempos cambian, ya uno ya madura más, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Qué lindo. Quiero que cuentes la historia, porque tú estás bajo juramento y estás diciendo tú que en la historia, mi columna de los días lunes, que ustedes saben, mi gente, que la leen, yo te estaba metiendo con palos porque quería provocarte, sinceramente. Porque no estábamos en buena relación y entonces yo dije, voy a contar. Tu caso se fue al TAS y gracias a Dios te pudiste librar del castigo del halcón. Tú cuando debutas con Cienciano, ¿a ti no te cortan el...? ¿O quién fue tu padrino? Sí me cortó el tío Eddy. Eddy Linares, mi hermano Eddy, el amigo Eddy. El tío Eddy me cortó el pelo. ¿Y te acuerdas cuando estuvimos en Campomar y no sé quién había debutado en Los Muchachos? Sí, me acuerdo. ¿Ya? Y yo te pregunto, y tú todo canchero, oh, el loco ha debutado, ¿y tú qué respondiste? Yo ya debuté y me cortaron el pelo. Ya. ¿Y qué hice yo? Me querías cortar el pelo. ¿Y lo hice o no lo hice? Pero eso es un abuso de autoridad. No. Sí, porque esas cosas ya no se hacen. No. Yo en ese momento algo... Pero ¿por qué lo hiciste? No, tú me dijiste algo a mí que me molestó. Estábamos jodiendo en el campo. Ah, ya. Y entramos. Ya. Y pa, le cortamos el pelo al chiquillo. Ah, el muchacho que había debutado. Y entonces, ahí... Tú me retas, tú me retas a mí. Tú me retas a mí. Yo te dije, ¿qué me vas a cortar el pelo? Ah, esa es la palabra. Ahí está mi gente, la fecuto. Están escuchando ustedes. Que me vas a venir a cortar. Él me desafía. Entonces, yo justo le... Tú sabes que en ese momento ya uno piloteaba. Entonces, agarro... ¿Qué te hace el abrazo? No soy pajuelo, ¿no? No, ya me agarraron entre varios. Ya, Galicchio. Lo agarran y... Entre varios me agarraron ahí. Y su cara de él. Él no pensó jamás, jamás en su vida. Ese día me acuerdo como si hubiera sido ayer. Él no se imaginó que yo me iba a atrever a hacerle esa bajeza. Pero yo no podía ya. Porque ya el grupo, tú sabes, el tema del liderazgo. Cuando estás ahí, ellos sabían que tú eras mi engreído. O sea, la gente sabía. Pero dije, si no lo hago... No, ya lo habían hecho el abrazo del oso. Todo el equipo se metió porque la fuerza, imagínate. Yo tiempo no metaba, pero... Así, parecía este de Felpudini, parecía. Pero tenía una fuerza increíble. Y le digo, Aguirre... Dame la tijera. Y lo... No. Su cara, así. Y yo me iba acercando. Y yo sabía a dónde agarrarlo. Porque tú sabes que es siempre vanidoso, güey. Paraba siempre con su chullito. No, lo que pasa es que yo tenía mi cerquido. Porque no me gustaba que se me vea la cicatriz. Y yo me peinaba hasta acá. Sí. Y yo sabía todo eso. Y este huevón, en vez de cortarme el pelo por acá, me lo corta de acá. Dios no sea malo, pues. Ya estoy... Ya mi placa... Ya mi placa... Lloraba. O sea, su cara de él de impotencia. Es que lo tenían bien agarrado. O sea, no había forma que... O sea, lo tenían agarrado así de una forma que él ni siquiera... Eso realmente me dio su cuello así. Como para que yo no le corte. Y le dije, quédate quieto porque te voy a cortar. Y acá le agarré así. Le metí así. Aquí. Trac. 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 Y ahí le dije, Galiqueo, sigue tú. Y ahí todos comenzaron a cortarle. El tema quedó ahí. Al día siguiente... No. Es el que yo me amargué, me molesté y... No le hablaba. ¿Cuánto te duró? ¿Cuánto te duró? No, pero... No, pero ¿cuánto te duró? En ese momento... Dos días te duró porque yo te jalaba hasta te dejaba entre la puerta de tu casa. Pasaba por tu casa y tú te levantabas por la puertita, por la ventanita. Así todo. No, no, no. Oye, baja. Mira la hora, pues loco. Ese día fue el mismo día. Ya dije, estoy en Camposmar. El puto ha quedado último con un muchacho ya me voy de acá. Me tuve que subir a su carro así asado. Me estaban entrevistando a mí. Y no le hablé todo el camino. Llegué y me bajé. ¿Ah, sí? Y así estábamos por dos, tres días. Le había dado la queja a mi hija. Pero la vida da vuelta. A toda la familia le había dado las quejas. ¿Cómo le va a hacer eso a mi hijo? ¿Estás molesto contigo? Tía, pero él se pone malcriado, me reta. Y yo por eso he tenido que cortarle para que vean que yo también con él soy fuerte. No, yo no sé, hijo. Me dice. Tu compadre está molesto. No, yo no era mis compadres todavía. Juan Manuel está muy molesto contigo. Ya, ya se le pasará. Y dicho y dicho. Me estaban entrevistando. Me estaban entrevistando a mi gente. A ustedes que les encante el aguadito. Y yo subo al carro. Y veo a alguien sentado. Pero con el cinturón, ¿ah? Y yo agarro. Y ya estaba con sus chuguitos. Pero sus chuguitos había puesto. Y yo digo. ¿Qué haces acá tú? Yo me comenzaba a matar risa. Dije. ¿Qué te supo? Un hijo, pues. Un hijo. Todo el camino no me hablaba. Ya lo dejé ahí. Le habrá durado como dos. Dos días le duró. Dos días le duró. Ya me corté pelado. De nuevo me tuve que cortar pelado. Y ya jugaba pelado. Usaba gorra. Pero bueno. Al final. Toda la vuelta. Y después me la desquité. Y ya. Y vamos a llegar a esa historia. Vamos a llegar a sus historias. Eso fue. Para mí fue. Terrible eso. Hay que contar las cosas. Sí, claro. Esa es una de las historias que conté. Esta es la primera que voy a contar acá en el programa. La fe de Kuto. A ustedes, mi gente. Porque ya. Somos familia. Y estamos bajo juramento. Yo estaba con una. Mi novia en ese momento. No puedo decir su nombre. Bueno, tú estabas con ella. Y ella no contigo. Bueno. Y resulta que ella trabajaba. America Tell. Es el 1977. Y el señor se sentaba siempre adelante conmigo. Lógico. Porque yo lo recogía de su casa. Y cuando terminaba de entrenar. Él me acompañaba. Para no. Para después dejarlo a él. Y a mí iba. Para la casa. La ruta. Y yo esperándola que ella salga en mi paradero. Y viene mi novia. En ese momento. Enamorada. Porque no le habías pedido la mano. Mi enamorada. Y se para. En la puerta. De compiloto. No, no, no. Se paró ahí. Así no fue. Llegamos. Y tú me dijiste. Loco. Ahí viene el pe. Anda para atrás. ¿Qué? Estáis viniendo, pe. Loco. Anda para atrás. ¿Qué? Me hacía el que no. Y nos veníamos escuchando. ¿Cómo quieres que te quiera? Rosario. De Rosario. ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo quieres que te quiera? Ah, y subía el volumen. Uy, yo vi que ella llegó. Y abría la puerta. Se te ha hecho sudar este. Abría la puerta. Y yo estaba con el botón acá. Y estaba con la llave. Porque se abre automático. Hasta que la veía. Fue el anda para atrás. Eres malcriado, me decía. Eres malcriado. No. Ella dijo. Déjale ir nomás, Lucho. Yo me voy a sentar. Yo me voy a sentar. Y tú me dices a mí. No, antes que cuando se iba. Iba a abrir la puerta. Me decía. Qué malcriado, güey. Así no es. Ah. Ah. La fe. La fe, decía yo. Y ya fue. Pero se fue para atrás. Llegamos al punto donde me tiene que dejar en Magdalena. Y chao, chao. Y yo feliz. Pues feliz. Me iba a mi casa porque no hizo lo que él quería. Así que ahí está el corte de pelo. Tuve un problemón. Hasta ahorita, hasta ahorita cuando, cuando por ahí uno a veces, ¿no? Comerza, ¿no? Ella siempre dice ese detalle, ¿no? ¿Y cómo está tu compadre, loco? Malcriado ese. Nunca me voy a olvidar que me dejó parada ahí y no se movió. Y no te moví. Fue la única vez, nada más. No, pero eso fue todo. Pero ella tenía que pagar derecho de piso. No, 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 no. Si yo, yo me tuve, andamos para arriba y para abajo. ¿O no? Cuando llevamos a la punta, llevamos allá, íbamos para acá. Sí. Él es celoso, yo también soy celoso. Después vamos a llegar al tema de Claudio también. Pero eso es otra cosa. Mi capitán. ¿No? Tu capitán. Yo he sido tu capitán y nunca me revientas cuenta así. ¿Cuándo ha sido mi capitán tú? ¿En la U qué pasa, loco? ¿En la U fuiste mi capitán? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué tal el Puma ahí? ¿Quiere que te va a correr o no? ¡A tú, ¿quién? Ya el Puma ya estaba ahí. No, el Puma cuando no habrá jugado. Claro. Ah, ya ahí sí habrá sido el capitán cuando ya esté de Bélgica. Ahora cuéntale a mi gente de la Fede Cuto, de mi programa de la Fede Cuto. Ese pelotazo que me metiste y cuando viste que me levanté. ¿Quién se echó la culpa? Cuéntame, cuéntame, para que sepa cómo fue. No, yo terminé el entrenamiento y el Puma siempre, estábamos conversando con el Puma los más chiquillos, pero no, pa, pa. Y este lo veía haciendo abdominales, ahí bien lejos. Pero para mi mala suerte agarro una pelota la más dura todavía. ¡Bum! Y el negro estaba haciendo abdominales y la pelota iba así, pa, pa. Y yo me decía, no, no. ¡Pum! Pelotazo duro, ah. Y me agarro tercio, man. Sí. Se levanta y le cae en la boca, pa. ¿Qué ha sido? ¿Quién ha sido? Gritando así, pues, en taques en goriló, pa. ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿Quién iba a decir yo? Yo me hice el... La cara de gollo. Hasta que se acercaba. Dijo, oye, no, yo le digo. ¿Quién? Y yo me acercaba, me agarro. ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿Tú? No, y el Puma, el Puma... Y el Puma se echa la... Yo dije, él no ha sido, me echó la curva. Dije, es que ya me voy a... Me levanté y tenía el pasto metido al calzoncillo. O sea, me fui a bañarme y después se acerca. Y ahí le pedí disculpas. Lucho, disculpe. De lejos. De lejos. Yo estaba ya bañándome así. No veía, porque estaba como... Y Lucho, y yo agarro. Y yo hago así. No, parecía que tenía vitíligo, porque estaba con más jabón. O sea, parecía que tenía más jabón, se ha hecho. Y yo agarro. Y me dice, he sido yo. Con una cara así, tierna, ¿no? Ya me había bajado ya la revolución. Pero nunca me olvidé. De que me cayó, pero me dolió. Me agarro. Tú después de la U, loco, te vas... Al color, ¿no? Esa es la primera vez que sales tu... Yo me fui a... Tu primer equipo del extranjero. Al 2005, pues. Me fui con Juan Comínges. Ah, con Juan. Te vas con Juan Comínges, ¿no? Sí. Chemos se iba para allá justo con Pizzi. Lo habían contratado. Y ya me... Yo comencé a hacer goles acá, todo. Y... Y ya, pues. Pero para eso, en paz, en cáncer, nuestro presidente, Alfredo González, no quería... Ahí pasó un tema, ¿no? ¿Te acuerdas de Trapazo, creo que fue? ¿O qué cosa? Cuéntale tu historia, cuéntale. Lo que pasa es que ya me iban a vender y don Alfredo quería darme el 10%. No firmo. No firmo. Mi tío Coquito, que va a descansar. Y mi tío Coquito. Y entonces le decían, Gordo, dale al chico el 20%. Dale. No, que yo, no, no. Así como hablaba el pe... No, no, no. No, que no. No, ya. A la o, mando a la reserva. Y te mandó a la... Me mandó a la reserva. Es normal, pe. Total que ya Colón, ya te estaba en el guachemo y así iba. Estaba avanzado. Eso ya estaba avanzado. Yo estaba cocinado, ya. Me llama el Gordo y me dice, Juan, ya te vas, pide tu veito y te vas. Anda al Congreso. Y yo ya, pe, fui al Congreso. Te fuiste al Congreso, habla conmigo. Y me hicieron... Entré todo. Sí, pero no voy a hablar con los... Con los empresarios. Con tus empresarios, porque somos los c******. Todas las c******. Jamás. Ese era don Alfredo. Alfredo, p***. Era un personaje. Era un personaje. Entré. Ya firma. Leíto. 20% decía ahí. Y ahí me vendió. Ya. Pero el Gordo también. Al toque, pues, me tuvo que vender para que ingrese bien. Ingrese plata al club, pues. Y ya me fui, pues. Me fui en el 2005. Me fui. Y... Me fui con Chemo y... Y cuando llegas, ¿cómo? El grupo, el... ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo te recibe? La hinchada. La verdad que... No. El capitán me recibió bien. El bicho y fuerte. Que hasta ahorita tengo mucha amistad con él. Hablamos. El presidente de Arras. Que incluso, ahora último, me llamó para ver si había algún delantero por acá. Pero hablando serio. Sí, para referencias. Y bueno, bro. Pero dices buenas referencias. Porque hay algunos que son más malucos para dar referencias. Escucha, que la verdad que... Siempre positivo. Siempre positivo. Sí, bueno. Y ahí le di un par de nombres ya que los mire él, ¿no? Y bueno, creo que vino Colón a jugar con Municipal. No me acuerdo que un equipo vino Colón acá a jugar la Sudamericana o la Libertad. No sé qué partido jugó. Y ahí hablé. Él me llamó de acá de Lima. Y le dije, mírate a este muchacho, mírate a este muchacho. Total que... El capitán nos recibió bien, nos atendió, pero siempre hay su... Los argentinos, no todos, siempre hay uno... Uno que otro. Yo también hay uno tan independiente. Y... Y ya, pues... A la de... Ya era... Ya comencé a ponerme más fuerte, ya entrenaba. Ya la dividía, dividida fuerte. Ya entramos al camerín y ya... Ya estabas piloteando. Ya estaba piloteando porque ya yo había encarado a varios así, y decir, ya, ¿qué te pasa? Nos íbamos a la madre. Me paraba, pero... No iban para adelante. No iban para adelante. Y había algunos que ya me agarraban y ya me hice respetar de esa forma y... Y más que todo, también el respeto dentro del campo, ¿no? Porque comencé a hacer goles. Comencé a... ¿Cuántos goles hiciste ahí? ¿Varios goles? ¿Golazos? Hice de tiro libre varios. De tiro libre hice varios... Que... Ayudaron. Ayudaron a que la gente me recuerde hasta el día de hoy, ¿no? La última vez me mandaron una encuesta de... El mejor marcador izquierdo que había pasado por acá y... Y del club. Porque Golón... Él fue para los 100 años y... Me eligieron. Y la verdad que eso me enorgullece, ¿no? Porque... donde he estado dejó huella y más que todo que era una bandera peruana que yo en ese momento estaba... Representando. Aprovechando cualquier oportunidad que se me presentaba, ¿no? Y... Y bueno, y estuve un año y medio ahí hasta que me... Me fui para... Ya crucé el charco. Pero, ¿con qué gol te quedas de... De... Ahí de Colón? ¿Con un gol que tú dices ahí... Ahí... Mira, por la situación en la que estaba... Y lo... Con la que me llevo a varios... Eso fue como... Almagro creo que fue, no me acuerdo bien. Esa que le hago el sombrerito, me llevo y me llevo al arquero y todo. O sea, más... Esa situación me acuerdo porque justo termino el partido, mi mujer viene para Perú primero, yo salía a las dos horas, tres horas, pero justo había fallecido a mi abuela, en ese 2005, en el... En marzo había fallecido y yo vengo por la selección y yo te pedí tu carro prestado que me acuerdo, el carro blanco. El blanco, el Toyota. El negro, sí. Y yo creo que me quedo con ese gol. Después, con el de Boca porque estaba mi abuelo ahí en la tribuna y aparte Boca y... Y después ahorro y que el Pato Abandalciere. Y empatan, empatan ese... Empatamos ese partido. Con tu gol. Sí, él el Pato Abandalciere y después el otro que me ha gustado es el Mono Montoya porque le hice el gol a Independiente creo que era. Y ese de Tiro Libre también, pero son... Le hice a dos ajeros con Traitoria. Con Traitoria. Con Historia, ¿no? Con Historia. Y eso me gustaron más esos goles. Pero ahí le he hecho varios, le he hecho varios de Tiro Libre. Y de ahí te vas a... Sale una... Viene el presidente de Catania. Especialmente por ti. Sí. Lo Mónaco viene. Pero... Carlos tenía una propuesta por el Portsmouth de Inglaterra. Pero era... Carlos hablaba con Sister Piller que era representante en ese momento hace años de Maradona. Pero ya tenía cerrado lo de Catania. O sea, tenía ya en abierta la oficina de Catania. Pero a mí me seducía más el tema de Pórmula porque había más dinero y eso, ¿no? Total, que llegamos allá y estuve un mes entrenando. Pucha, yo llego y no... Inglés estaba cero, ¿no? y entrené con varios. Entrené con Canuc, estaba Campbell. ¿Tienes entrenar con él? Sí, con él, en el primer equipo. Yo estaba entrenando ahí. Sino que ahí hubo una jugada de unos representantes que nos llevaron que a Carlos no le gustó y pero Carlos mantenía abierta la ventana de irnos a Italia con Sister Piller y Catania y con lo Mónaco. Y total que al final estos representantes que eran un inglés y un argentino querían otra cosa así que decidimos irnos para Italia. Estuve un mes y bueno y empezó la historia con Catania, ¿no? Con Catania empezó la historia. Lo mismo, llegué. En Catania tuviste dos años. Dos temporadas, ¿no? Sí. Dos temporadas estuve y de ahí me compró la fiorentina, pues. Me compró en 12 millones la fiorentina y de ahí ya, pues, estuve en la fiorentina y he estado ocho años. Ocho años exactamente. ¿En qué tiempo aprendiste a hablar italiano? Yo he hablado italiano a los tres meses. ¿Tres meses? Sí. Estudié un rato, pero eso lo hablé con el camerín y toda la vaina. ¿Tú has quedado aprendiendo a hablar español? Ya te vas a estar ya estás empezando, ya te das cuenta. Se vacila, ¿eh? Pensé como venía a aguacharlo en el carro, pero él no quiere que, ya me quedo afuera nomás esperando la entrevista. Yo le digo, tú le estás a árbol, le dije, vamos. ¿Sabes cómo es el loco, Leo? Yo tengo su cara así todo. No, ya normal. Ustedes, si yo no puedo entrar, sigan ustedes la entrevista. Nomás me dicen, mire, mi gente, la fe de culto, hombre de poca fe. Loco, hay una, 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 una foto, tú ya que se comenzó a circular, que se movió tendencia. ¿Qué te daba a ti? Tú te calateabas, tú, esa vaina era mía, tú, vos que eres un impostor, tú estás igual, no quiero tocar el nombre tú sabes de quién, pero, en boxe, tú tienes una de monumental, que se movió tendencia, que toda la gente, ay, la que se movió. No, el monumental no fue, fue en Cantania. ¿En Cantania fue esa? Ah, yo pensé que había sido acá, no, no, después de un partido con la selección, ¿no fue acá? ¿También? Acá me quité el chopper, no el polo. Pero después ya, mi mujer cuando me dijo, ya no te voy a quitar todo y nada. La diferencia es que, tú calzas 47, pero, cañón corto, yo calzo 43, cañón largo. Nos hemos bañado juntos. De repente el programa La Fe, cuntos, no sé, lo ven de los chicos hasta más grandes, por favor, Juan Manuel. A veces, los grandazos, vienen frascos chicos. No, pero bien, bien, bien. Y ahí, o sea, Blanquita te prohibió ya que te, sí, sí, ya mi mujer, y así que, no, pero eso fue, me acuerdo que había terminado un partido y regalo la camiseta y un roco que volan me dice, Juan, por favor, por favor, pero no, vamos al camino, Juan, por favor, no me van a dejar de entrar. Pucha, y el chor, y ya pasé corriendo y sale la foto esa que estaba en calzoncillo nada más. Pues salió en portadas, ¿no? Sí, salió ahí porque justo terminaba la primera fase, pero terminaba la apertura, la apertura terminaba ahí justo ese partido y nos reanaban y nos veníamos de vacaciones y de ahí empezó la clausura. Cuenta esa historia, o yo sí la sé, pero quiero que la cuentes tú, porque la gente... ¿De verdad? No, estaba juramento. Tú tuviste una propuesta concreta de Real Madrid. Se especulaba mucho, pero cuando llego a Betis, viene el periódico Marca y ellos me entrevistaron y me dice que realmente había un interés, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que el interés no solamente era de ahí, también era de muchos equipos de Europa. De Europa, sí. Que me querían, pero lo que pasa es que a mí me pusieron una cláusula de 26 millones para comprarme. Pero yo creo que peleé incluso con la gente, con los directivos de la Fiorentina, porque yo quería que me vendan. A los dos años, tres años, quería que me vendan. Pero ellos querían los 26, porque justo habían vendido a Melo en 26 millones. pero por un marcador volante, la diferencia, justo Ibrahimovic costaba hasta 20 en ese momento porque ya estaba más grande, pero venía y decían no, te damos 18, venía un equipo, te damos tanto, pero no, no aceptaban, no aceptaban, no aceptaban. Y ahí es cuando yo alargó mi contrato tres años más. Bueno, y fue cuando con mi representante decidimos decir, bueno, tú quieres esa cantidad, entonces vas a tener que subirme el sueldo, pues como si, como un jugador de 26 millones, te tienes que compensar un, pero ahí hubo ya un pequeño roce que ya, como que ya mucho tiempo en la Fiore, pues ya tenía seis años. ¿Seis años? ¿Seis temporadas estuviste ahí? Estuve seis, pero de ahí hice dos más, ocho. ¿Ocho? Nueve en total creo, porque fue nueve, de ahí una a Génova, se fue ocho, una a Génova y regresé dos años y una en España, está claro, en Catania. Sí, han sido ocho años por ahí nueve. ¿Ocho años? Sí, porque un año me fui prestado a Génova, porque ahí empecé con la discusión con Montella y me fui pues, pero sí hubo interés de muchos equipos de grande, de gran nombre, pero creo que el costo era muy alto. Pero sí hubo esa posibilidad. Sí, sí hubo posibilidad. Si no que era tu, el monto que tenías tú de cláusula era muy alto. Sí. Si no, tranquilamente. No, tranquilamente, yo creo que si hubiera sido uno veinte, uno dieciocho, hubiera sido otra cosa. O si ellos hubieran tenido la voluntad, digamos, pero no, hubiera sido alucinante verte con la camiseta. Yo soy hincha, tú sabes, Real Madrid. Hubiera sido, tú eres hincha de todo el mundo. Ahora último fue hincha del Palmeiras, porque campeonó. Sin comentario, sigamos con la entrevista. Hay una celebración que te sale de ahí, no me entendía esa de la m******, con piquito. ¿Con quién fue? ¿Cómo se llama? Espinesi. Espinesi. Sí. ¿Y por qué el piquito así? Lo que pasa es que... Lo habían hablado. Ya habíamos hablado y yo le digo, mira, si tú haces gol, porque yo era, la mayoría de veces le daba a los centros y hacía gol, me daba, un pico. Y este weón en el primer partido hace gol, viene corriendo el pico. Yo le dije, uno ya. Otro gol, gol, venía de nuevo, pum, porque son muy cabaleros ahí. Claro, claro. Y ya le decía, causa, ya no va. Ya, ya, que nos están viendo y nos van a ver raros. Y a mí ya estaba allá, porque era su cabala. Era su cabala. Y lo dejó de hacer cuando no hizo gol un partido. Y de ahí ya no, no, la que me salvaba, porque si no, creo que hizo como, no sé cuántos goles, como 19. Y ya, de 19. Y ya yo, cada vez que hacía gol yo me corría. Yo me corría así para que no me siga, ya, no sé. pero así nació, porque lo habíamos hablado y bueno, nació el piquito, ¿no? Pero contigo también me da un pico. No, pero cuando hemos estado acá, en un campo que, sabes que toda la gente como uno. Acá lo hemos dado cuando está toda la familia, un piquito. La familia sabe, pues, sabe. ¿Ah? En la cámara, mire, mire. No, yo le dije, mi compadre, nosotros lo saludamos. Con él, cuando ya llega el momento que su conciencia, lo que me ha hecho, todo lo que me ha hecho. ella cuando está sentimental ya es diferente. ¿Cómo el pico? ¿Cómo el pico? Cuéntale a la gente. Ya, le ponen a llorar, toda esa va. ¿Qué indicación? Una vez estábamos en Gótica, yo había venido de viaje y entonces le digo a Lucho, le digo, vamos a Gótica, le digo, ya vamos pues. Y ahí, tú sabes cómo se pone él, ¿no? Cuando ya está en sus bebidas, cuando está libando ya. Comienza a agarrarse del muro, que llega, llega, y baja, baila. Uy, yo no miraba, decía este, ¿verdad? Ya nos divertimos, todo. salimos, pero él ya estaba avanzado y no podía manejar, ¿no? Entonces llegamos allí, ¿no? Que es su compadre. El Toro, el Toro. Sí, el mantenido, porque ya, ¿no? Y lo tiene mantenido 20 años manteniéndolo. Ahora, y el Toro se ha puesto famosos, todo el mundo lo venció, la Toro. Y entonces estábamos y le digo, oye, Toro, apúrate que Lucho no puede manejar. Nos subimos al carro, se sienta, yo estaba sentado, esperando, y en un momento, baja la cabeza, y digo, uy, se quedó dormido. Baja la cabeza y comienza. Lucho, ¿qué pasa? A mí nadie me quiere. Uy, hasta que ver acá al gigantón llorando, y dicen, que nadie te, yo, ¿cómo nadie? No, nadie me respeta ni me quiere. Yo dije, este está loco, le quité la llave, le quité la llave, le quité la llave, dame mi llave, llorando, con su lágrima, así parecía, ¿has visto la película esa, la del, la del Sambo que cura vida, milagros inesperados? Y se pone, ese, ese, se parecía a John Coffey, y agarrando su, el ratoncito llorando. Eso te gusta, no va a echarlo, eso te encanta. Mira cómo se vacila, mira cómo se vacila. Dame la llave, le quito la llave, dame la llave, dame la llave, y se bajó del carro, así llorando, a corretear, hasta que llegue, hasta que el toro. Estaba haciendo tiempo hasta que llegue el toro. Y entonces ya llegó, ya pues no llegó, y ya hasta que ya lo fue dejado, ya se fue, así con su cabecita. Yo le agarraba, porque ya se movía, y le agarraba su cabecita, y hasta que me dejó Magdalena, ya se lo llevaron, lo echamos, y ya se fue ya el sapito. Pero nadie me quiere, esa frase, de cómo me va a olvidar. Mi gente, van a disculpar, el tiempo quedó corto, pero no dejen de ver la segunda parte de la entrevista a mi compañero Loco, porque está espectacular. Siempre con el cariño para todos ustedes, porque se lo merece, mi público de La Fe del Culto. Y no se olviden, que la fe, es lo más lindo de la vida. Cuídense. Éxito. La fe, la fe es lo más lindo de la vida.